Cristiano Ronaldo ya sería el mejor jugador de la historia si no se hubiera ido del Real Madrid. Nada más imagínense, actualmente a todos nos queda claro que el bicho sigue en un nivel que le permite estar entre los 10 mejores futbolistas del mundo y probablemente sea el mejor moviéndose en el área para rematar. Lo más impresionante es que todo esto lo hace siendo ya bastante veterano y a pesar de jugar en el Manchester United, que está muy lejos de ser el mejor equipo de la Premier League y ya ni hablemos de la Champions. Sin duda esto lo convierte en el jugador más disciplinado, constante y competitivo de la historia, aunque estos atributos no le alcanzan para muchos en llegar a ser el mejor. Sin embargo, díganme esos detractores del bicho, ¿qué hubiera pasado si Chris siguiera jugando en el club más grande de la historia? Por supuesto que hablo del Real Madrid. Imagínenselo los últimos años con la jerarquía del equipo y arropado por su afición que lo trata como un ídolo. Habría logrado mucho más de lo que logró en la Juventus y ni se diga actualmente en el Manchester United. Y también tomemos en cuenta que el estilo de juego de los merengues se adapta mejor para que ese R7 brille, teniendo a su lado a compañeros más capaces y con mayor mentalidad, que aparte de todo, lo conocen y lo respetan. Seguramente ya sería el mejor jugador de la historia con diferencia. Y hablando de su eterna rivalidad con Lionel Messi, seamos honestos, con el carácter que tiene el argentino, claramente no hubiera aguantado mucho compitiendo con el bicho y se hubiera ido incluso antes del Barcelona. Lo que traería como consecuencias que ese R7 superara su récord como goleador histórico de la Liga Española, más pronto que temprano. Mejorándolos ya de por sí brutales números que presume con todos los goles que marcó en la Juventus, ¿quién se atreva a decir que no habría notado más jugando en el Madrid? Y más ahora que no tiene quien le oponga resistencia en la Liga Española. Les voy a decir, amigos, si hubiera hartado de meter goles y romper récords con el nivel y la jerarquía que tiene el Real Madrid, ¿quién podría negar que Chris ya tendría al menos otro balón de oro, lo que se traduce en seis? Es decir, mínimo le habrá quitado uno a Messi, por lo que estarían empatados en ese rubro. Porque hashtag Papi Madrid ayuda. Y lo más probable es que también pudo haber ganado otra Champions. ¿A poco no creen que le hubiera servido más al Madrid tener a un Mr. Champions que a un Hazard en un partido de fase final de la orejona? No manchen, el chiste se cuenta solo. ¿Ustedes qué opinan, uvinautas? ¿Creen que si CR7 seguiría a estas alturas jugando en el Madrid, ya no habría debate de que superó a Messi pelea hasta Maradona? ¡Uy, los leemos!